En una campaña electoral que viene tan complicada para un gobierno, los mapuches se hayan convertido en una especie de debate de campaña durante varios días. Muy raro. Es verdad, cuando uno ve lo que está pasando, ve que hay una especie de campaña aburrida donde nadie quiere hacer demasiado. Parece que el gobierno se hubiera resignado a la derrota, y que solo un milagro los puede salvar, porque no han logrado hacer nada, absolutamente nada relevante, más allá de anuncios de ocasión que están más inflados que otra cosa, para resolver aquello por lo cual la gente los castigó en las urnas, en las PASO. Y entonces, ni los funcionarios están haciendo mucho, ni los candidatos aparecen mucho, y bueno, no le queda otra que al presidente Alberto Fernández que aparecer. Pero cuando aparece Alberto Fernández, uno se lleva la impresión de que tiene el diagnóstico correcto de lo que está pasando. Que efectivamente entiende que el problema es la herencia que le dejó Macri, la deuda con el Fondo Monetario, entiende que hay que convertir los planes sociales en trabajo, entiende que el precio de los alimentos tiene que ver con los oligopolios, y con el sistema cerrado que tiene la formación de precios en la Argentina, todo eso lo entienden, y ese es el punto donde ya varias veces nos habrán escuchado aquí discutir en GPS que el presidente se comporta más como un analista que como un presidente. Efectivamente tiene el diagnóstico correcto. ¿Y qué hace? Las cosas que dicen que hacen las presentan como soluciones y en verdad son parches, no terminan de cambiar el cuadro. Entonces hay uno donde dice, bueno, pero no asumieron ahora, asumieron hace dos años. Está bien, la pandemia, ya sabemos lo que les cambió toda la agenda, se lo cambió a todos los presidentes. Ok, pero el presidente sabía cuando asumió que los grandes grupos económicos son formadores de precios. Ahora lo descubren. Sabía que los grupos financieros iban a pulsear contra el peso todo el tiempo para optimizar sus ganancias. Ahora descubren que se está armando casi un golpe de mercado para después de las elecciones. Esta, no sé si decirlo, ingenuidad, incompetencia, cómo llamarla, del gobierno, y esta condición de analista del presidente que ve pasar los temas, los ve, los entiende, qué sé yo, opina. Incluso yo puedo coincidir muchas veces en el diagnóstico que tiene. Y después, ¿qué hacen? No parece que hubiera una acción de gobierno proporcional a los problemas que tiene. Cuando uno habla con cualquiera, con cualquier analista, con cualquier gente de la política, con cualquier persona que más o menos esté informada de cómo funcionan los resortes de poder en este país, todos saben que después de las elecciones va a pasar algo dramático, drástico. Nadie sabe bien cómo va a suceder, ni para qué lado, pero todos vemos venir que por algo se está recalentando el dólar y por algo no está funcionando la receta con la que el año pasado lograron hacer caer el dólar blue. Acuérdense, en algún momento dado, durante la pandemia, hubo una pulseada vía dólar blue contra el gobierno. El gobierno que hizo, salió a vender una serie de bonos, hizo bajar el dólar MEP y el dólar contado con liqui y así provocó que el propio dólar blue bajara. Lo lograron y esto fue un gran triunfo de Guzmán en su momento. ¿Y ahora qué pasa? ¿Por qué no están pudiendo hacerlo? Porque hay una pulseada en un gobierno al que ven débil, que no es un gobierno de los grandes grupos económicos, que esperaron un tiempo para verlo débil y ahora le juegan una pulseada fuerte. Esto, ¿qué va a pasar después del 14 de noviembre? Porque siempre se sabe que en la Argentina el dólar corrige más o menos proporcionalmente a la inflación. Ahora la brecha, esa brecha entre inflación y dólar está en el 20%. Y entonces, ¿qué va a pasar después del 15 de noviembre? Frente a esto, uno ve que los que tienen que intervenir para generar algún grado de confianza en el mercado financiero se comportan como lo que les digo, como analistas. En este caso están insistiendo en la misma receta que les funcionó el año pasado, pero este año no les está funcionando. Por lo demás, en público repiten lo que dicen siempre los funcionarios económicos, que tienen que ser eternamente optimistas, no va a pasar nada, no va a haber devaluación. Pero la gente ya los castigó electoralmente por haber subestimado el problema de la inflación. Esa inflación que ha hecho que por primera vez estemos enfrentando un fenómeno inédito en los años de la política en la Argentina, un peronismo que aumenta la pobreza. La pobreza de los más pobres. Esto generó este detalle que fueron las PASO y la derrota electoral. ¿Y por qué les digo que es un gobierno de analistas? Ahora descubren que, y están dando información a los medios de comunicación sobre el grado de concentración económica que hay en el mercado de los alimentos. Ahora lo descubren. Se pasaron dos años sin hacer nada. Ahora lo descubren. Claro, ahora descubren, por ejemplo, que la leche fluida, el 90% de la leche fluida la maneja una sola empresa. La empresa Mastellone, que es la dueña de su marca Insignia, la Serenísima. ¿Por qué? Entre otras cosas porque Sancor, viene de años de crisis, retrocedió. El 90% de la leche fluida en la Argentina la maneja una sola empresa. ¿Cómo se llama eso? Concentración económica. En estos dos años el gobierno de Alberto Fernández tomó alguna medida contra la concentración económica. No. Un gobierno de analistas. Lo sabían antes de asumir. No hicieron nada. Ahora están pagando el pato. Ahora descubren, y se horrorizan, ¿no? Que el 82% de las gaseosas y las aguas la manejan dos empresas, Coca-Cola y PepsiCo. Dos empresas transnacionales. Ahora lo descubren. ¿Hicieron algo para lograr algún grado de mayor oferta? No. Entonces ahora lo padecen. ¿Por qué? Porque son estas mismas empresas que no quieren el control de precios, pero que han... Empresas que en muchos casos habían perdido en los últimos años del gobierno de Macri, que mejoraron sus utilidades y ahora no están dispuestas a congelar los precios porque saben que manejan dos variables, el precio y la cantidad. Entonces, no es que cuando hay mayor consumo invierten y producen más. No. Prefieren subir los precios. Así funciona hoy el mercado de los alimentos en la Argentina. Del otro lado está la gente. El viernes pasado yo les conté acerca de un estudio sobre cómo la gente estaba dejando de comer cosas, cosas, comidas de alimentos, alimentos para la cena y para el almuerzo, vale decir, proteínas, y lo que estaba subiendo eran los artículos que se consumen en las meriendas y en los desayunos. ¿Por qué? Porque se reemplaza una comida con harinas y se reemplaza con mate, con mate cocido, con yerba mate. Hablando de la yerba, recién ahora descubren la concentración que hay en el mercado de la yerba, donde apenas cinco empresas manejan el 75% de la producción de yerba mate en la Argentina, que crece y aumenta más que el dólar blue en precios. Recién ahora descubren que hay una sola empresa que se llama Bimbo, es una empresa mexicana que maneja el 80% del mercado de los panificados. Ahora sí, para sacar y promover y mostrarse como los paladines de la oferta y de la ayuda, las pymes sacaron la ley de góndolas. ¿Y para qué sirvió? Porque así funciona este mecanismo del gobierno de los analistas. Salen las leyes, las leyes se anuncian, van todos y dicen que aprobaron las leyes, pero después esas leyes no se unen para un carajo en la vida cotidiana. ¿Para qué sirvió la ley de góndolas? Se suponía que iba a diversificar la oferta, que los supermercados iban a tener la obligación de que hubiera artículos de las pymes locales para obligar a las grandes empresas a competir, y entonces bajar los precios no pasa un carajo. La aceleración de los precios es cada vez mayor. Y no solamente por la emisión monetaria, sino porque son los grandes grupos económicos que deciden así mejorar sus ganancias. Algo que por otra parte, en esto hay consenso porque lo dice el gobierno, el gobierno de los analistas, lo dijo esta semana el propio Horacio Rodríguez Larreta, para horror del ala derecha de Juntos por el Cambio. También lo dice la gente en los focus groups. Cuando se hacen análisis, usted le pregunta, ¿usted quién piensa que es responsable en los aumentos del precio de la comida? En general, la población, la gente común, termina diciendo, ¿y las empresas? ¿Quiénes van a ser los responsables? Sin embargo, fíjense, aunque se sepa que son las empresas las que aumentan, el voto castigo es para el gobierno. Y el gobierno dice, ¿por qué no miran nosotros? Nosotros somos buenos, analizamos lo correcto, decimos quién es el culpable. Porque no los, iba a decir, no los contrataron. No los eligieron para ser analistas que identifiquen los problemas, los eligieron para corregir los problemas. Esta es la diferencia entre el gobierno de los analistas y el gobierno de los que tienen que hacer algo. Cuando uno ve, por ejemplo, que el azúcar, otra de las cosas que generan aumentos y aumentos, el 75% del azúcar, ¿saben cuántas empresas lo manejan? Dos. Ledesma y la empresa que tiene la marca Chango. Entonces, ahora ven esto y ahora se horrorizan y sacan el control de precios que va a terminar siendo un parche que después va a generar desabastecimiento porque estas mismas empresas, ya que son pocas, ¿qué hacen? Se sientan sobre la mercadería, esperan y después saben que en un par de semanas las van a poder soltar con aumentos por las buenas o por las malas porque saben que el gobierno de los analistas no les va a hacer nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!